bueno muchachos lo pongo en contexto a ustedes tres que están recién comenzando acá en estos putitos de mierda le explotaron el auto aquel del pelo azul es uno de nuestros jefes estos putitos de una hace tiempo lo fuimos a buscar y se escondieron en su ratonera hasta qué el ministerio de seguridad no empezó a fichar y calmamos las aguas viste pero ahora volvieron a hacerse los poronga y ayer secuestraron a joshi así que o lo secuestramos y pedimos nuestra plata o el domingo se arma la podrida con varios organizaciones y la otra organización son la triada no sí sí nada todo queda en cómo se hagan las cosas hoy nos gusta tu predisposición para con el asunto así que te vas a hacer cargo escuchamos me hace cargo de esta situación claro de todo lo que la logística ok primero que nada permiso me voy a parar en el medio primero que nada quiero claro que cada auto o sea cada piloto elija su copiloto confianza lo que sea digamos yo quiero ir con este porque me siento más cómodo yo quiero ir con este porque no sé porque siento que algo no sé pero elijan cada uno ir con con el que se sabe mover yo voy con el doff y con el doff y me siento cómodo la verdad yo sí luego cualquiera perfecto que se va a hacer cómo vamos actual y de ropa cuando cuando lo encontremos lo que vamos a hacer es salir a hacer un mini perímetro por la zona si vemos que están también en caravana actuemos de una forma diferente no 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 si una una observación yo siento que esta es tarea para el coba del pasado con el pasado ok escuchen vamos a hacer esto nada no 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 pero literalmente o sea que hagas un throwback ah vamos con esa y bajate una versión de window claro escuchen escuchen manga de pelotudos estamos escuchen eh estamos todos bien acá me escuchan todos ahí estamos me calenté para la chota ahora cuando estoy más caliente que nunca yo sí el motivo cual vas adelante va a ser porque tenés un auto rápido y puedes ganar la velocidad de cualquier auto que ellos tienen aquí me a qué me refiero con esto si ve que te tiran amagas que frenas y que vas a bajar ellos se van a dejar y vos seguís acelerando no bajas nunca ok ellos ellos van a amagar que te o sea ellos se van a comer tu baile que vas a bajar no vas a bajar nunca si puedes bajarte en la otra esquina y empezar a tirotear joya porque si ellos aceleran vos puedes pinchar y la caravana que viene atrás lo puede encarar y hacer un sándwich yo con el autito con la pochi voy a tratar de pasar desapercibido y voy a pasar por un costadito y voy a bajar en la otra cuadra que sea la tuya o media cuadra y te voy a cubrir a vos ok él no se desesperen la radio quiero un mando en la radio y esa radio la van a manejar lo cojo y vos no yo estoy armando el plan ustedes manejan porque ya estoy como que hay que aprender a manejar lo ok ok hay que aprender a manejar lo entre nosotros tampoco te quiere con esto con esta con esta bueno te puedo manejar una radio me entender bueno listo tiene la son ok me escuchaste yo llegaba cuáles que cuáles o sea yo te sigo con un auto con la situación que vas a hacer y amago a frenar y a bajarme pero no freno me paro en la esquina siguiente lo recontrable caguatilo porque ellos ya van a estar abajo y ustedes lo van a llamar por la espalda y vos por la quinita que está continua la mía y con quién ibas con la ley rey lo que vas a hacer vos vas a tirar al auto que se le ponga el costado de yo sí porque porque un auto te va a querer chocar o pinchar la rueda de costado que hace que pinche la rueda costado hace que tu auto se quede clavado en el medio y no te deje acelerar pierde la velocidad del auto pero como yo si tiene un auto muy rápido y hacer cuenta que teniendo ruedas no teniendo ruedas va a tener velocidad igual no no lo van a poder alcanzar ok cuando vos te bajes si vos te bajas y ves que yo sí se baja al lado de una pared tu cobertura va a ser del otro lado de la pared o agarrar una cobertura sea la que sea no te quedes detrás del auto porque te van a frenar adelante y te van a hacer pija no te bajes hasta que yo te diga bajate y toma cobertura o sea no te bajes por más que lo estén corriendo a acoso porque si nosotros no bajamos ahí en el momento y ellos están corriendo los 7 a joshi no hacen esos 7 no hacen pija a nosotros ok ok listo a prepararnos muchacho el objetivo es uno solo una tipa que se llama sala de pelo rosa ese es el objetivo pero garcharlos en el momento a eso nos referimos ahora no sé si tiene pelo rosa abuela o si primero sala no tiene el pelo rosa no quija de mil putas se cambió se tiñó no sé esa esa es la samanta esa samanta que hija de mil putas mira siempre me confundo pasa que tengo como 7 chicas en el celu no me diste indicaciones a mí tampoco como que no di las indicaciones papá son cuatro auto a los cuatro que se tiene que posicionar como me escucha cuál es el objetivo nosotros no los vamos a frenar porque tal vez no ellos no están preparados para esto y no y te está comiendo toda la película entonces no esto es que digo y lagla callate la boca objetivo y la grafitial objetivo encontrar a la una decirle que volen los grafitis cuál es el conflicto que tenemos nosotros pensar cuál es el conflicto que tenemos nosotros y qué es lo que le vamos a ir a exigir eso es lo que tenés que pensar creo que quiero la guita que a bote deben los grafitis me da igual si querés secuestrar a alguien para llevarnos al monte y hacerlo borrar con la lengua de graffiti y después pedirle la plata está perfecto podemos hacer es que eso tranquilemos hacer pero si podemos hacer eso contra la tranquilidad lo hacemos si vemos que salen en caravana es porque algo planean y te lo dijeron ayer me dijiste yo planteo que si los vemos en cara en caravana habrá que que llamemos letiotear los o robarles si van un poco yo plantearía el secuestrar a uno y hacer que borre un grafitis claro no me sirve y pero le dejamos el celular y todo para para que llame a los demás claro o sea a propósito como para que pise para que pise la cargana entonces uno está con él y todos los demás ustedes están escondidos cubriendo por ejemplo explico como le decimos subía y arriba vos solo y no le sacamos nada y hacer grafitis donde en una de esas tal vez y manda la cagadita y manda el mensaje con la ubicación y etcétera donde ahora me va siguiendo coba que lo que tiene que decir cuál es el plan ok si vemos una caravana y vemos un ataque ya saben lo que hay que hacer si vemos personas regaladas de la del red lo levantamos y nos lo llevamos y lo hace limpiar con la puta lengua el graffiti y luego le pedí la plata que te debe y si no te la dan el al otro día lo volvemos a buscar la cabeza escucha me porque alguien nos lleva la esponja lista para no tener que ir a comprarla ni nada de mierda me parece bien yo voy a comprar la esponja un pal de fondo yo voy con doffy yo voy con doffy con él y listo en lo demás al mal sí que yo necesito ok perfecto para finalizar quiero un nunca viste el vídeo de maradona y hoy motivando necesitamos algo motivación bueno muchachos muchachos de la cosa es así muchacho esta solución ya acusa escucharon acá un error el que comete el error pierde estamos acá quiero mucha concentración y quiero que todos los pibes salgamos a buscar a estos putos porque estos putos no deben plata está y a mí nadie me va a tocar los huevos ni el culo estamos listo vamos a hacer se acusa la concha de su madre